Ay, güey, Evi, I think I'm a rising, man. El alfa, ando con Nicky la jodiendo en la paraíka y que ya está conmigo, conmigo. Corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente. No, 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 ya la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. A correr los Lakers. Corre los Lakers, se tiran los monos. Se corre los Lakers. Vente discos de platino y por la ría certificado. Los aremáticos a mi me tiran, tienen relojes falsificados. Este tiburón se comió los pescados, con infrarrojos los tengo ubicados. Todos los palomos que a mí me tiraron manito los tengo vetao, vetao, vetao. Ninguno sonando, pa' que sepa me lo están mamando. Cuando termino de jugar balonceto, sudamos, lo siguen chupando. Con ustedes me curo, yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes, no vi por el manín y ninguno lo vi. Aua. Oh, shit. A correr los Lakers. Aua. Corre, que llegué yo. Hacen la Maraisona. Corre, que llegué yo. A correr los Lakers, baby, sí, Lebron. Pa' quien se pegue cuando despego en el maquinón. Ha pasao el tiempo, dinero por montón. Lo más vigente y más cabrón de mi generación. Trescientos mil por un reloj de plástico. A colmo tengo dosis, se siente fantástico. Diamantes en mi boca, brillo cuando mastico. Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico. A correr los Lakers, se jodieron los Clippers. Filio en boca y la mano de tu jefe en mis Siebel. Me busco mi dinero fácil, como un stripper. Cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como Flau. Aplaude, buen, mama huevazo. Y aprende, que si mete mano, yo meto el brazo. Dile a tu gente, que no toman gente, mariconazo. Gente como tú y yo no paso, si te pasa tendremos balazo. A correr los Lakers, a correr los Lakers, se tiran los monos. A correr los Lakers, llegó la fuente y yo rotonda con 27. Relo Lakers, se armó el jueidero. Pónganse los lentes, que esta película es 4K. Párame su ahí, párame su ahí, párame su ahí. La calle bota fuego, falla. Ya, 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 ya. A correr que llevo el 23 de ley. Tanto diamante en el cuello, que parece frote-flay. Es mejor que me den pitón, que ninguno tiene braille. Puse a tu película, nunca ríe, él siempre fue. Le llegaste, par de mansiones, el avión y el yate. En PR me dicen, apretatelo de ustedes, es romper. Pa' después pedir rescate, lo mío es coronar. Por si acaso, olvídate y no te vayas a confundir. Los palos y tamaños, Shaquille, los paines están de refill. Pa' darte como a dormir, que acostamos a dormir, brr. Sin anestesia, ustedes se hacen a que le dan necia. Chécate el repertorio, esto es mi territorio. Cuando mueras, voy a ser leyenda, tú pa' y notorio. Emprende, ya tengo lo que vale tu carrera entera. Y tú no llegas pa' que rompimos la escalera. Yo corré los lakers. Se tiran los monos. Llegó la fuente, y yo rotonda con 27. Se acorre los Lakers, todo el mundo sabe cuando llego dicen ese Nicky llame el moneymaker Yo tengo el aceite, aunque siempre ando lowkey, ya le puse una pensión a todos mis haters Que se preguntan si vendía el aventador, si todavía tengo la Uru o si no Y yo le tengo otra pregunta, porque no se juntan mejor Y me sueltan pero en banda de camión, no estoy pa' los negativos, solo pa' los positivos No hace falta, me di fuerza, no jodan conmigo Ya demostré lo que yo soy, tengo el mundo de testigo Nicky la jodí, andala para ahí, que ella está conmigo Corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente No, 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 ya la calle está caliente, la mano arriba con el ritmito a mi gente No, 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 a correr los Lakers, a correr los Lakers N-I-C-K, a correr los Lakers, a correr los Lakers Yo vivo mi vida como pelotero y capo, al banco llevo dinero por saco Como Tony Montana como el Chapo, y en mi cintura siempre con mi amanza Antes no tenía pa' chalarro en el caldero, ahora soy una maquina de dinero Yo vivo que es la movida en el acuario, pero al final mi familia primero I will succeed, I will go to the top You don't play with me, nigga, I don't care What the haters say about me, with Nicky Jam Alcangel, I'm a rush, Ozuna, my bro, secreto Swallow my jazz, let's nigga, love